Lina, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Buenos días, Gabriel. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo hablan? Bienvenidos. Bueno, ¿qué análisis hacen después de la reunión con el futuro gobierno? Y bien, nosotros nunca dejamos de hablar con ningún presidente, no siempre hablamos con todos. Es normal. Y en la vida democrática que Uruguay tiene, habla muy bien de todos nosotros y de nosotras. Al ser invitados a una reunión fuimos a intercambiar... No, esta reunión la pidieron ellos. Claro, claro. Sí, sí, nos convocaron, como convocaron también a las cámaras empresariales, pero según dijeron no encontraban a nadie porque están muchos de licencia, entonces quedó postergada para un futuro la reunión con los empresarios. No con un solo Uruguay que se reunió con ellos después de que nosotros. Y evidentemente sobre la mesa había muchas cosas para conversar, ¿no? Algunas son más que relevantes e importantes. Como es justamente lo tan hablado durante la campaña, que es justamente el tema de los consejos de salario, la negociación colectiva, por ejemplo, uno de los temas, trabajo y salario, por ejemplo. ¿Y ahí quedaron conformes? Y bueno, él manifestó claramente de que el formato actual que tienen los consejos de salario se van a mantener. Por lo tanto, manteniendo el formato actual, que nosotros de alguna forma lo vimos como un avance muy importante para los trabajadores y trabajadoras del país, siempre habló de la flexibilización, ¿no? Sí, se habló de flexibilización, pero se habló también muy claramente de que el formato que actualmente tienen los consejos de salario se van a mantener. Que van a haber aumentos de salario también para el salario mínimo nacional, pero no solamente para lo mínimo, sino también para las distintas ramas, o sea, de salario que hay en el país. Por lo tanto, por ese lado, es importante para nosotros que se mantigan como están. ¿Qué es lo que se va a flexibilizar? ¿Qué es lo que se va a flexibilizar? Lo que quedamos es de seguir conversando. En ese sentido, para ir mucho más a fondo a ver hacia dónde va la palabra flexibilizar. Porque hablaron muy al barrer, ¿no? Es mejor sentarnos más tranquilos después que la suma realmente. Porque hoy hay un gobierno todavía, ¿no? Hablamos con el presidente del resto, pero va a subir el 1 de marzo. Capaz que ahí algunas cosas más nos podemos enterar después de que él converse con su sector político, con la coalición multicolor nueva. Y cambió la sensación que ustedes tienen de cómo va a ser el relacionamiento desde lo que se venía hablando en la campaña, que en su momento se habló incluso de que iba a haber un relacionamiento bastante malo durante el gobierno a lo que es ahora, cuando incluso la calle Pobo ha dicho que hasta una línea roja directa con el PIT-CNT va a tener para arreglar diferencias importantes o acuerdos importantes. Y lo que pasa es que dentro de la campaña habrá muchos, ¿no? Muchos que incluso acompañaron políticamente al actual presidente electo, perdón, al presidente electo en el futuro. Y uno escucha a Zambrano, por ejemplo, como salió públicamente tan efusivo y tan enojado, diciendo que nos tiene que enfrentar y que tiene que tener una lucha frontal con los trabajadores, a muchos de nosotros y compañeras, y compañeros no han molestado muchísimo. Por supuesto que escuchar de parte del presidente que va a haber una línea directa, que es lo que hicimos históricamente, o sea, descontando el periodo de la dictadura, donde no había nada, solamente compañeros y compañeras detenidos, pero desde el abrimiento de la democracia del 85 de la fecha de Sanguinetti, hasta Jorge Valle, hemos hablado con todos. Si no ha sido exclusivo el Frente Amplio de esta línea, de esta comunicación directa. No, 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 lo que sí es cierto es que en los últimos 15 años ha habido un acercamiento mucho más fluido, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Pero en este caso, el presidente que va a asumir el 1 de marzo se comprometió con nosotros a tener una línea, o sea, un WhatsApp rojo que le dijeron en la reunión, para poder, ante un conflicto grande o una situación que, de alguna manera, merezca una atención distinta, conversamos. A nosotros nos parece bien eso, ¿no? ¿Qué ejemplo podría ser, perdón, de tema importante como para que se activara esa línea roja? Y, por ejemplo, alguna ocupación grande que se esté dando, producto de alguna medida que toma algún empresario, porque las ocupaciones no son porque se dan, se dan en respuesta a alguna medida. ¿Qué puede pasar ahí? Porque él ya advirtió que va a derogar ese decreto de ocupación. Pero con decreto o sin decreto, el movimiento sindical ha llevado adelante las ocupaciones. No es nada nuevo. ¿Con decreto o sin decreto? Y ahí es donde se da un WhatsApp rojo. Y ahí va a estar el WhatsApp rojo, capaz. Pero cambia algo importante. Con decreto, ustedes tienen un respaldo que hace legal la ocupación. Sin decreto, el presidente tiene un... El gobierno tiene un respaldo para... Últimamente, los empresarios ven violentado su derecho privado de su propiedad y ante la justicia civil hace una denuncia y la justicia civil se vuelve desocupar. Ha pasado. ¿Se habló de eso? También es... Sí, lo hablamos. También es cierto que ocupación no hay todos los días tampoco. No es una cosa que se ocupe todos los días una fábrica o una empresa. Si las cuentan en el tiempo, llegaremos a la conclusión de que son muy pocas cuando hay ocupaciones. Muy pocas. Pero ayer se habló en la reunión específicamente del tema del decreto y sigue la intención de derogarse ese decreto más allá de que... Sigue el planteo claramente que también ante las ocupaciones él se comprometió a hacer lo que entiende que va a hacer y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que va a hacer. O sea, en el acuerdo, acuerdo hay. Y en el desacuerdo nos movilizaremos como siempre lo hemos hecho. No hay nada escondido en todo esto. Pero la reunión fue muy respetuosa, muy franca. Y eso está bien. Eso es lo que le quería preguntar. Porque ustedes se jugaron por el otro candidato en el de Balotage y hubo eso, el presidente electo se los cobró de alguna manera o el clima fue... No, no. Para nada. ¿Y ustedes salieron convencidos? Porque del lado de la izquierda durante la campaña se dudó mucho. Se decía del lado de la calle Pou no se van a afectar los consejos de salarios. Y eso había mucha gente que decía no, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero lo que pasa es que en la campaña se dijo de todo, ¿no? O sea, por parte del presidente futuro, los sectores que lo acompañaron dijeron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Y eso generó de alguna manera una respuesta de quienes estábamos del otro lado. Ahora, nosotros firmamos una reunión con un tema concreto que era justamente qué iba a pasar con los consejos de salario, con la negociación colectiva en el futuro. Y la respuesta fue que se mantienen como están. Por lo tanto, en ese aspecto... O sea, hoy no coinciden ustedes con las palabras de Richard Reid, por ejemplo, que le manifestó al diario El País que había indicios de que se iban a bajar los salarios. Pero si el presidente de la República, que va a asumir el 1 de marzo, en una reunión que tuvimos el día de ayer, nos dice que los consejos de salario se van a mantener igual, en el mismo formato, que va a haber aumentos para los salarios mínimos nacionales, pero también para los demás salarios... Ayer estaba también la ministra. Aparte, este año ya comienzan los consejos de salario que se terminan para algunos sectores. El ZUN, que es la salud privada, tiene sus consejos salarios también. O sea, en el formato que se mantiene, es así. Podés empardar, podés mejorar, o podés perder. Bien. Y hablaron sobre la modificación de la negociación colectiva, esas modificaciones que pidió la OIT. Sí, estuvo en el tapete. El presidente de la República dijo que que el gobierno que va a asumir el primero de marzo va a ir mucho más por encima de lo que plantea la OIT. Lo conversaremos, porque supuestamente eso va a mejorar sustancialmente los espacios. Hay cuestiones que se conversaron, que también hay que ver cómo se procesan, ¿no? O sea, podemos decir, por un lado, que la reunión se dio en un manto de respeto y de cordialidad. Un primer paso, o sea, queda pendiente. ¿Qué es bien la flexibilización? Claro, y ver cuáles van a ser las modificaciones. Y sobre... Ustedes les pidieron conocer también este... Claro, al final de la reunión, entre tantas cosas que hemos conversado, como incluso también conversamos de las empresas públicas en un futuro, que no se nos dijo nada, pero sí quedamos de conversar específicamente ese tema. Al final le planteamos también nosotros, como parte protagónica de todo esto, ver la posibilidad de tener el conocimiento sobre lo que van a plantear la ley de consideración en el Parlamento. Lo cual dijo que primero lo iban a ver entre ellos y después podríamos tener acceso a la misma. ¿El presidente le pidió algo al PIC en el T? No. ¿No le pidió nada? Bueno, simplemente conversar. Y nosotros sabemos dialogar, o sea, hemos negociado con todos, ¿no? Con algunos nos hemos llevado mejor, con otros nos hemos llevado peor. Con el futuro ministro de Trabajo, ¿cómo fue el diálogo? ¿Qué expectativas tienen con Pablo Mieres? Y bien, porque en definitiva está alineado a las palabras del que va a ser el futuro presidente. O sea, no es que hubieron contradicciones en los planteos. O sea, si el futuro presidente Luis Alberto Lacalle Pou se paró planteando determinadas cuestiones, el ministro, como mayorista y también que estaba presente, plantearon lo mismo. Sí, cuando se armó el gabinete, se dijo en un momento que poner a Pablo Mieres allí quizás era poner como dentro de esta coalición multicolora el que está más alineado a la izquierda para hablar con el PIC en el T. Digo, es dialoguista. También Álvaro Delgado, que va a ser el futuro secretario de Presidencia, es un hombre muy dialoguista, lo conocemos hace muchos años, ¿no? Y nosotros somos dialoguistas también, no sé. Digo, no... Hay veces que nos ponen en un lugar que no es. Digo, somos dialoguistas. El tema es que cuando alguien tiene que tomar decisiones, al otro no le gusta. O no está de acuerdo en las decisiones que se toman. Y en cuanto a la pérdida de trabajo, estos puestos de trabajo, ¿qué han hablado? Y nosotros conversamos específicamente sobre la preocupación que tenemos nosotros sobre tanto cierre de fuentes de trabajo, algunos productos económicos de las empresas propias, otras decisiones que tomaron los empresarios de cerrar en un pedido muy complejo, mandando gente a seguro de paro. Sí, con aumento de seguro de paro y desempleo en la última cifra. Exacto. Y ahí notamos que también están preocupados a respecto de esto. Es cuestión de sentarse a hablar. El tema es que nosotros como un sindicato estuvimos dispuestos a discutir de todo, incluso la productividad. El tema es que los que se han llegado siempre a discutir de todo fueron los empresarios. Porque para hablar de productividad tienen que presentar los números. Y no nos quieren dar los números para que conozcamos si efectivamente la empresa está en una situación económica que necesita que los trabajadores, como ya se ha hecho también, discutir, bueno, mirá, trabajemos menos horas, prefiero perder un poquito de esto, pero no perder laburo, hasta que mejore la situación. Pero con los números, listo, ¿no? Hay algunos empresarios que juegan a la mosqueta con esto, no muestran nada. Entonces es evidente que es muy difícil. Pero también estuvo arriba de la mesa todo esto. Quedamos de seguir hablando también, ¿no? Pero con respecto a la flexibilización laboral, ¿ustedes tienen una postura un poco más flexible, valga la redundancia? Porque, por ejemplo, en el momento de la reforma laboral en Brasil, recuerdo las declaraciones del PIT-CNT totalmente en contra de la flexibilización, están por encima de las pautas marcadas por la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Da cierta tranquilidad que la calle POU haya dicho que también va a estar por encima de esos lineamientos. Pero ustedes, ¿a su vez tienen una posición más moderada a propósito de la flexibilización que en el mundo de hoy es casi inevitable? Es que es tan amplia la propia palabra que no sabemos a dónde puede llegar. ¿Qué es flexibilizar? ¿Es permitir que un trabajador entre mañana y salga de noche? ¿Qué es flexibilizar? ¿Tener rebajas a salarial permanentes? ¿Qué es flexibilizar? ¿No tener días de descanso? Bueno, digo, hablemos claro. Hay que dialogar con los empresarios para que, obviamente... Pero ahí se va a abrir un espacio grande para poder conversar entre las partes, ¿no? Porque también es bueno poner sobre la mesa que la OIT ha tomado como ejemplo a nuestro país en el tema de las negociaciones colectivas y las relaciones laborales, ¿no? O sea, no es todo malo. Ha puesto a nuestro país en un lugar de ejemplo en el mundo, donde el mundo hoy, bueno, está prendido fuego, ¿no? Sí. Sí. Sobre el tema de la pérdida de trabajo, también ustedes después se fueron y se reunió con un solo Uruguay. Muchos de los productores hablan de los costos. Sí, reclamaron muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, ellos lo que dicen es que el campo realmente tiene una cantidad de pérdidas, y de ellos de pérdidas de trabajo, de pérdidas de ingresos de grupos familiares que trabajan de lo mismo. Y se ha achacado mucho sobre la pérdida de este cuarto gobierno del Frente Amplio, que se alejó mucho de esa gente, se alejó mucho del interior, del campo. ¿Cuál es tu opinión? Fue un poco irónico eso, se pidió mucho. Hay respuestas que la tiene que dar el Frente Amplio, o el gobierno que se va a ir dentro de unos días. Pero hay otra que nosotros conocemos, no todo el campo está mal. Hay sectores realmente que había que atenderlo. Nosotros conversamos con pequeños y medianos productores como PCNT para echar una mano, especialmente con las familias que se organizan tipo cooperativa familiar para desarrollar su emprendimiento. Hemos conversado con ellos y hemos llevado propuestas a la ministra de trabajo para atenderlos. Hay otros que lo que hacen es llorar y reclamar. Nada más que eso, los planteos que llevó ayer un solo Uruguay, realmente no sé cómo va a ser el presidente de futuro para atenderlos, ¿no? Bueno, por lo que él incluso lo planteó a nosotros. ¿Cuál planteo te pareció desmedido? Y lo que escuché por televisión ahora, incluso porque yo no pude ver informativo, digo, pero que las tarifas públicas no le lleguen a ellos, rebajan la luz para ellos, todo para ellos, como que fuera el único sector del país que habría que atender. El Uruguay no se puede transformar solamente en que la agroexportación sea lo único que se puede desarrollar en el país. Entonces, nos parece que esto es embromado. Hay que atenderlo, pero hay que atender otras áreas, ¿no? La industria en los últimos años en el país ha crecido mucho. Después producto de la crisis internacional económica, del capital, y un montón de cuestiones de la propia región, llevó a que muchos sectores hoy sí fueran del Uruguay, porque evidentemente no les interesaba seguir. Ahora hay que ver cómo trabajamos. Nosotros estamos dispuestos a discutir en los acuerdos y en los acuerdos. ¿Y la flexibilización puede ir por ahí cuando un empresario dice, bueno, yo acá estoy teniendo pérdidas o estoy teniendo problemas con la empresa? ¿Puede ser por ahí? Los empresarios que lo han planteado en estos últimos tiempos han tenido eco y respuesta favorable por parte de nosotros. Los que se pasan llorando y simplemente vienen a patear el chiquero no han tenido respuesta. Hay dos aspectos. Hay empresarios que tienen un planteo distinto a otro. Y también hay sindicatos que tienen... Ah, totalmente de acuerdo. Exacto, porque por ejemplo, con el tema de la productividad, ustedes tendrán algunos sindicatos que no están tan abiertos a discutir. Pero la productividad existe. El tema es que no la podemos discutir porque los empresarios no ponen los números. No puedes hablar de productividad. Pero productividad en el Estado, por ejemplo. Y la productividad en el Estado. Nosotros tenemos convenios firmados sobre productividad, que hoy se llama Sistema de Distribución Variable, que tiene indicadores y metas a seguir. Si llegas a las metas, cobras el 100% y si no llegas, cobras en base a lo que llegas. Y en la cadena de producción estamos todos, los gerentes y los trabajadores. Si le va bien a los trabajadores, en los sindicadores, cobramos todos bien. Si nos va mal, nos va mal a todos. Por suerte, en el caso de donde yo trabajo, en elante de los sindicadores han sido excelentes en los últimos tiempos. Es el propio esfuerzo de los trabajadores y también líneas claras de trabajo. Y ha servido muchísimo. En algunas empresas públicas. Y ha servido mucho. Sí, en empresas públicas. Y ha servido mucho. Pero queda la enseñanza... Ah, queda mucho, claro. Queda mucho, ¿no? Pero habría que extenderlo, tomar como ejemplo lo que se hizo bien y extenderlo. Porque no vamos a tomar solamente los ejemplos malos, ¿no? Los ejemplos malos no son para corregir lo que está mal. Pero si hay ejemplos buenos en una línea de trabajo, ¿por qué no tomarlos para aplicarlos y comenzar a conversar con el resto? No nos parece mal. Pero en el sector privado es más complejo. Porque los empresarios no condenan los números. Nosotros, para hablar de indicadores de gestión con la empresa nuestra, tenemos que pedirle los números para saber. Si no, es imposible hasta dónde vamos a llegar. Ver hasta dónde uno puede... Exactamente. El esfuerzo que vas a hacer vos o nuestros compañeros en función de los objetivos. El secretario de Estado de Estados Unidos se comunicó con Luis Lacalle Pogo, hablaron de distintas situaciones, Venezuela entre ellos, pero también sobre un posible TLC con Estados Unidos. ¿Cuál es tu opinión? Ese tema no estuvo arriba de la mesa porque la opinión del gobierno sindical es que el formato TLC es complejo para el país. Estamos dispuestos a discutirlo, como lo hemos hecho con el gobierno que todavía está, cuando también tenía intenciones de firmar un TLC con Estados Unidos. Vimos lo preocupante que era la firma de eso porque hipotecaba mucho el desarrollo que aparecía en este país para los uruguayos y por tanto se desafectó. Si tenemos la posibilidad de tener nuestros planteos y de tener nuestra opinión, tenemos técnicos para poder colocar en esos espacios de discusión. Pero un TLC con Estados Unidos hay que mirarlo muy bien porque mire que Chile explotó no solamente por el aumento del boleto, explotó por todo lo que venía arrastrando de atrás, que eso fue la explosión. De problemas sociales más grandes. Pero sí por los varios TLC firmados que ha impedido que no pueden fabricar una aspirina en Chile porque los TLC no se lo dejan. Entonces es complejo el tema de los formatos de TLC. No quiere decir con esto que el país se cierre. Nunca dijimos eso nosotros pero sí queremos discutirlo para ver en perspectiva cómo se va a llevar adelante cualquier tipo de acuerdos y de inserción internacional para que no hipoteque el futuro de los trabajadores y del país. Gabriel Molina, muchísimas gracias por acompañarnos. estamos a las horas. Gracias. Hacemos una tanda en desayunos informales al regreso. Vamos.